Hola, hola a todos Buenas tardes a todos aunque me han evitado los lácteos y así me he harto queso y no el lácteo y no puedo dejar el queso ay que caliente está el contagioso cuando dejo el agua allí, es bien caliente a calentarla aquí es diferente así que mis chulas y mis chulos como han estado, mire que yo estoy dando aquí para ganar a usted va a creer que es que estaba agajando, mire que el ebolaje pone unos rojitos, fíjese que me dice la María José, que debería de hacer ejercicio, yo sé toda mi vida me han dicho que ella haga ejercicio no toda mi vida no desde que fui a pasar consulta long 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 talla a los que que vaya a pasar consulta, que fui a pasar consulta, dicen que todo lo que es por falta de ejercicio mire no me está preguntando, estamos en febrero y bien helado mire usted ay a mí lo único que me gusta es caminar por eso anda a caminar en las tiendas, ha gastar lo que no tengo voy a eso no eres caminar y no quiero gastar entonces dije María José, haga algo que a usted le guste entonces yo veo que a usted le gusta mover las patas me pongo a bailar, me dice de todas maneras usted sola ahí en la cocina o en la sala donde usted quiera, para que mate un poquito de calorías todas las que se coma no está ni muy muy ni tan tan me dice, y me dice la mañana José y es cierto yo entonces 50 pesos, 52 pesos pero cuando ya subo a las 160 me hace daño ajá, me hace daño entonces ya las vengo para abajo pero es por falta de ejercicio porque fíjese que usted aparentemente fíjese que yo como el gran montón yo no como mucho ajá pero lo que tengo la energía que tengo es la que me engorda es la mala cosa, se dice a veces la verdad sea mentira ajá así que en mi Instagram va que me vio bailando me acordé de una canción que estaba saliendo pero no la quité me acordé de mi cuñado como los hombres allá en El Salvador cuando se inculan usted de otra mujer se inculan perdón por la palabra usted pero ya se me acuerdo cuando se enamoran de otra mujer como así le dice a usted cuando bien inculado está le dice el marido imagínese como es mi hermana le decía al marido inculado estás de seguro le decía porque esa canción le daba virote ni a usted la apagaba la prendía la apagaba se terminaba la gozada y la misma canción recuerdos de amor no sabía por cuánto amarte y tu cuerpo desearte no hay nada más que amor mire joder y el maestro es cierto estaba inculado de una bicha y ya viejo él ni a usted yo creo que ya tenía sus cincuenta y algo sus cincuenta y tres no estaba tan viejo pero enamorada de una bicha de 16 años ni a usted ni más los hapan preso yo creo que los hapan preso creo yo bien joven la bicha y como y mire por eso fíjese que dios es bueno conmigo dios nunca me ha dejado que yo me envuelva en la religión jamás y yo amo a dios sobre todas las cosas ni a usted pero en la religión no fíjese no ajá porque como desde pequeña empecé a ver babosadero yo y no me gustó ajá desde pequeña fíjese que la vieja esa la gana de esa bicha yo creo que a usted le cuento las cosas no las voy a andar contando a la gente ni a usted fíjese que me voy a terminar el bocadito mire que porque ellos eran evangélicos los señores esos andaban tapaditos mire de aquí de la cabeza su faldita y todo y bien que le daban a la bicha al maestro porque como mire el pagaba mire bien se la dejaban ir a la cantina a las hipotas ya se metía a la cantina a la bicha y como ellos vendían tortillas ajá y a la bicha la mandaban a dejar las tortillas al hombre y por joder usted y mi hermana le mandaba comida al viejo le mandaba desayuno almuerzo y ya y como tenían cantina mire ni a usted y le mandaban a la bicha mire hasta que el juez propiamente a la casa se la dieron y sabían los viejos desgraciados que tenía mujer y tenía hijos mire ya ella iba a cumplir los 17 años la mujer bien si porque como en el salvador acuerde que aquí los viejos chontellan a la bicha ajá y la bicha esto es lo que vale ajá yo no se los tiempos de antes si era ajá los tiempos de antes mire pero vamos a eso ni a usted que bien ajá por eso mi mamá siempre desde chiquita a mi me enseñó a eso mira mi dios por eso uno mira mira como anda no 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 por eso me dijo mi mamá en la casa me enseñó a orar a adorar bien la viejita que era la señora a las 3 de la mañana estaba orando usted mi mamá pero en la religión no fue muy envuelta no 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 se iba a mirar a las 14 de la mañana sí va y a veces al tiempo iba a ir pero le hacían de cosas y se volvía a salir yo era igual yo amo a Dios porque lo respeto porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová dice al espíritu santo ay si dice la gente pero no hay que dejarte congregarlo como dice la Biblia se agarran de un versículo y lo demás también dice la Biblia no solo el que me dice señor, señores, entrará al reino de los cielos va a caer en la Biblia por eso hay que leerme, ahí está linda yo apenas leo, pero lo que leo lo pongo en práctica y es verdad, así que yo le digo yo como muy pequeña empecé a ver muchas cosas, pues por eso yo de la religión hoy bien, si me acerco de vez en cuando y me hace falta pero no es que yo haya tenido un cargo o cosas así de acuerdo el señor me libre, no no miren, de 17 años de 16 le empecé a chusear el hombre ya a los 17 ya estaba traspasada las hipotas y miren, mi cuñado dejó a mi hermana por la bicha de esas y después usted que como si es un solo de chongue iba con la canción andaba oyendo de regreso fue esa canción y miren los viejos sinvergüenza y a veces de vez en cuando ni a ustedes la daban siempre a la bicha que la fuera a ver a otro lugarcito cerca de ahí pero se la llevaban los viejillos solo por esto, miren pero miren su mantito no se lo guardaban de la cabeza la bicha era bien bonita bonita bien como dije en la Biblia no solo el que me dice señor, señor entra a la reina de los cielos apartados de mil ahora no es de maldad y que nos va a decir ahí dice que nos va a decir así solo Dios ¡ah! bonita linda como él nos tiene tengo que hacer tamales pero ya terminé de desayunar miren no el café me hace falta tengo que hacer tamales de masa cruda le llamamos nosotros en El Salvador por estar hablando miren que ya tengo las hojas limpias supuestamente miren tengo las hojas limpias ahí ya las limpie aquí tengo la costilla y voy a hacer los demás preparativos tengo que amasar la masa los tamales de masa masa cocida son más fáciles porque todo va crudo perdón de masa cruda todo va crudo pero quería comer porque si no después me va a estar chillando la tripa entonces ya comí me he comido huevos dos de esas me pediré una bailada también aquí miren para que me bajen me bajen ajá ahí le voy a enseñar los tamales pero no sé porque voy a hacer un envío en Chulita TV hay lo vio que ahora los tamales le voy a enseñar de tanto que hacer y me levanté temprano porque le di comida al Rafa me levanté temprano y miren bueno el tiempo que va a subir este video va a ser otro pero miren ya es bien tarde ajá ya le digo mamayita donde hay que cuidarse verdad la mía está rojita me puse ajá dije a María José que yo no estoy durmiendo bien porque mi cuerpo tiene energía me cambió unas inyecciones una me puse pero me he puesto otras hace un año yo me las puse me pusieron hace un año me puso mi hija cinco me pusieron porque eran seis pero una se desperdició como María José no sabía ¡pum! no le quitó un taponcito que traía en la paz dejó ir allá el año pasado y yo esta vez hace poquito me puso la otra pero no me dejó dormir la contagiosa como una semana como está bien frío no puedo salir a caminar ni a nada pero y más que me la puso de noche mamayita linda ese día que me la puso no dormí toda la santa noche mire yo amanecí como que ahora te colota así mira él sí y qué galán que me dormí y Rafael no pude durante el día la siguiente noche hoy vas a caer tendida me dijo y esto que me tomo es la pastilla de la alergia y ni aún así mamayita el tercer día ya dormí poquito 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 porque me amplié una pastilla déjame la tonina mire pero aún así estaba despierta despierta y despierta es que dice la maría jose que tengo mucha energía y yo no la estoy este quemándola y eso es peligroso porque cuando uno no quema la energía uno atiende mil ahí dice la maría jose a ponerse bien frondosa bien galana hermosa ajá así que no mamayita linda hay que ver qué hacemos ya les voy a enseñar los demás corazoncitos lindos I love you baby entonces mis amores saben que miren ya hice las primeras buenas ollas de tamales mire pero me ha quedado este poquito creo que me salen uno dos cuatro tamalitos de allí lo voy a hacer no todo el queso sino que aquellos pedacitos que tengo allá y le voy a echar esto y uva no son mentiras ahí tengo corazoncito pero ya tengo la olla de tamales aquí mamayita linda mire ya la puse aquí en dos horas mamayita todavía no hervan ni tan siquiera hervan pero ahí está ahorita María José me está ayudando ahí mire mire la mantequita que compré ahora huelía rico fíjese esta manteca no 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 huelía a seo por eso la compré me gustó y lo que le voy a echar es un tomate a los tamales esta masa esta manteca la voy a guardar y le voy a echar papitas ya van a ver mamayitas rico entonces mi gente mire aquí ya les di de comer a esta gente con arrocito un chimolito un choricito rico rafa rico maría jose es porque los tamales están yuca mamayita que estén mire y le hice unas dos tortillas al rafa pero los tamales ya oico yo ya les vine a echar otro poquito de agua mamayita linda porque son dos horas y algo y oiga no no se oye porque les acabo de echar otro cachito de agua porque se seca se secan pero ya van a ya van a no como les acabo de echar otro tantito de agua oiga y si se me estuvieran quemando también el olor lo diría va que huelen rico ajá huelen a tamales pero ahorita mamayita linda ya les voy a ya les voy a dar media hora más les voy a dar y ya están y querían comer tamales la mulana si ah dice ya están los tamales mami y dice ay dios mija perdurable le digo yo más que un de masa cruda ajá que por lo menos los de masa de la otra pero aquí estamos comiendo mire arrocitos yo alfa estufán mamayita linda arrocitos chorizos y una ensalada de pepino con con berro y de todo un poquito mire pa no le miento mire y mire wow wow mi chiliposa y mi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday queridos amigos happy birthday to you love you entonces va rico no hombre mi chula mire ya son las 9 de la noche así que ahorita yo ya termine gracias a dios mi día ahorita acostarme iba y mire la maría josé acaba de ir del gimnasio y me trajo rosita mire aquí las estoy poniendo en agüita como a nos traen un polvito entonces vengo yo se los echo el polvito que les echo a las rosas y que aquel día compre rosas y no me explotaron así bien feas y nada me duraron y bien acá que están ahora las rosas son doce rosas que hablaron de mi son doce rosas que mire en flores mamayita linda gracias a dios ahora la maría josé me las regaló mire rico mami mire que me exploten lindas como a mi me gustan mire chulada 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 mire ahí esta mire fast to fast mire ya entre los tamales también yo guardia los puse los tamales también mire mi chula ya tengo los tamales aquí los traje para adentro porque los traje aquí los tengo mire no le miento mire ahí tengo la hollada ya de tamales para mañana mire mañana solo los calientos mamayita y vos sos sos viera que rico me han quedado la mañana osea se zumbó dos se zumbó y uno se comió otra pero ya los tengo aquí mire mire esto por ahí te voy a poner ya tengo mis tamalitos los entré porque supuestamente va a creer que viera que rica estuvo la temperatura cincuenta y cinco llegó y están anunciando que va a caer agua nieve dicen pero ya mañana vas a treinta y nueve creo yo a treinta y nueve o a treinta y cinco no a treinta y cinco a saber pero algo así pero otra vez va a estar frío no le digo que tenesía es loco ajá y que supuestamente dicen que el bueno yo sé que otro día va a subir el video yo no sé qué día va usted dicen que este el sábado va a amanecer a veinticinco o veintinueve porque supuestamente va a caer nieve dicen ajá mire que yo tengo un poquito de desconfianza porque fíjate aquí en tenecí las nevadas que han caído que hace años gracias a dios aquí no neva así como otros estados gracias a dios es un frío como el frío lenta usted han caído en en febrero y una y una vez que cayó en marzo fíjese ajá hablando en serio sí bien loco ajá el clima aquí pero de entre mis tamales para que no se me ato el agote no me cueste mucho hervirlo porque mañana nos tengo que hervir nosotros todos los días nos hervimos hasta el tercer día el piquito que el poquito que me queda lo llevo para la refri chiflada ay mire me hice este bote de curtido también mire mire ya me hice el bote de curtido de cebollita para mañana mire con mi tacita de café y mis lachita de de cebollita ay que rico así que mis chulas y mis chulos pasen buenas noches que dios me lo bendiga dios me lo guarde y muchos quices con sabor a tamales póngale rico